Hoy, aquí en el kinder hubo un voto. Algunos votaron por las plantas y otros votaron por el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, las plantas eran 10 y el cuerpo humano era 11. Entonces ganó el cuerpo humano. Y tal expresión es que podemos decir las cosas que nosotros queremos y decir las cosas que nosotros pensemos. Como decía mi mamá que no quiero ponerme esa ropa. Gracias. 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 Gracias.